Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva sección de este Dakar 2023. Estamos en el día de descanso y vamos a estar conectando con varios protagonistas, pero vamos a comenzar con Luciano Benavides, piloto salteño, que nos hizo sentir más que orgullosos al ganar su primera etapa Dakariana, en la etapa número 6, así que ya nos vamos a estar conectando ahora con Luciano. Dakar 2023, ahí lo tenemos. A Charly, conectándose, y ahí entra Luciano. ¿Qué tal Luciano? Buenas tardes para vos, ¿cómo estás? ¿Qué haces Gato? ¿Cómo estás? Buen día para todo ahí. Bien, bien, muy bien. La verdad, como decíamos recién en la introducción, muy orgullosos del trabajo que estás haciendo. Felicitaciones. Nos puso muy feliz verte ganar tu primera etapa de Dakar. Me imagino las sensaciones que pasaron por tu mente y por tu cuerpo después de tanta espera, ¿no? Sí, sí, realmente fue un momento único, te diría, uno de los más lindos de mi carrera deportiva, porque, bueno, lo esperé hace mucho tiempo y, que soy sincero, esos últimos 50 kilómetros, cuando vi que estaba segundo y que podía ganar, me jugué todo, me jugué todo, todo, todo. Me tiré muy a fondo y, bueno, por suerte salió bien y gané la etapa acá en el Dakar, que es algo que tenía pendiente. Así que, nada, fue un momento único. El equipo también me felicitaron todo, toda la gente que me estuvo saludando. Realmente se sintió mucho el cariño y algo que me hacía mucha falta, así que realmente que lo disfruté muchísimo. Así que ahora, bueno, acá en el día de descanso, cansando un poco. Merecido el día de descanso, eso te iba a preguntar. Sigo pensando todo el trabajo, me imagino lo que es la acumulación de todo el sacrificio que has hecho siempre como piloto profesional y los kilómetros que han metido junto a tu hermano para concretar este objetivo. Pero también no hay mucho tiempo de pensar, ¿no? Porque estamos en un Dakar extremadamente competitivo. Ayer estábamos viendo los resultados. Bueno, ustedes están dentro de ese top 12 que cualquiera puede ganar el Dakar, pero puntualmente hasta el octavo están en siete minutos y medio. Y Kevin está a 13 segundos de la punta. Es una locura. Después de los miles de kilómetros y con la exigencia que han corrido, ¿no? Sí, es realmente, te soy sincero, es una locura el ritmo de adelante en el Dakar. Creo que la categoría por lejos la más competitiva se puede ver en el resultado. Y no solamente por lo cerca que están los tiempos, sino por lo rápido que se está yendo. Realmente es una locura. Están todos ahí, hasta el décimo, como vos decís, bueno, yo estoy onceavo ahora y estoy a 24 minutos. O sea, la diferencia en ocho días no es nada, no es nada. Yo, por mi lado, obviamente que estoy muy contento por mi desempeño y por un montón de cosas positivas que vengo logrando en este Dakar, mi primera victoria y muchas cosas. Pero por otro lado, bueno, tuve dos días en los cuales entre perdida y perdida, perdí 20 minutos en navegación, por mi culpa, 100%. Y eso me está afectando muchísimo en general, porque de no ser así, obviamente que estaría peleando muy, muy de cerca. Pero bueno, eso ya no se puede cambiar y el Dakar es así. O por ejemplo, esta etapa que me tocó ganar a mí, fue la peor para ganar al final, porque abrir pista, la más difícil. Si vos te fijás la diferencia que hubieron ayer, fueron mucho más grandes y todos los que abrimos, los que íbamos adelante, perdimos mucho tiempo. En cambio, la que yo gané, del uno al octavo, creo que habían tres minutos. Esa es la pregunta. Te tocó justamente, ¿cuál fue el factor? Porque las compensaciones venían trabajando muy bien y justo es la etapa más castigada a la que te toca a vos. Igualmente no fue como el año pasado, que el que habría, estaba por ahí 25, 28 minutos, fue 15, 16, me vas a decir, a mí no me gusta ni perder ni un minuto, y es lógico, pero el factor fue que la arena estaba mojada y las huellas se notaban más. No, bueno, en parte sí, fue de que había arena y estaba muy mojada y se notaba muy claro, pero también eran muchos caminos de piedra que también se marcaba mucho la huella y había mucha navegación, o sea, había que ir muy atento a toda la salida, había muchas pistas poco visibles, muchos cañones donde había que entrar justo, venir con los metros exactos para doblar, y todo eso, vos viéndolo con 10 líneas, 15 líneas atrás, se te hace mucho más fácil, no tenés que, solamente vas corroborando, pero realmente abrir pistas ayer estaba muy difícil, había que ir muy concentrado en el roadbook, muy preciso en todo, y por eso fue la más difícil para mí en cuanto a abrir pistas. Pero bueno, de hecho, inclusive tuve el bonus de tiempo por abrir pistas, que el bonus de tiempo te lo dan hasta el refueling solamente, y es un segundo y medio al primero al que va abriendo pistas por cada kilómetro que abre pistas. O sea que de hecho tuve 4 minutos 50, me parece, que me dieron de bonus, pero bueno, se perdían mucho tiempo yendo ayer adelante, en cambio, bueno, eso lo pudieron aprovechar más lo que venían atrás, y nada, quedamos así. Me quedo con tu comentario del día que ganaste, y esto es muy interesante, porque imagínate que la experiencia que tenés, los kilómetros que tenés, y sin embargo el Dakar coincide muchísimo de los más grandes que nunca se termina de aprender. Y vos mencionaste algo importantísimo, el día que menos fuerza le hiciste, como que saliste a divertirte, porque tirando con Skyler se notaba que venían jugando los médanos, y hacen el 1-2 para Osborne y vos ganás tu primera etapa. Es difícil, o sea, dejar atrás, por ejemplo, entre comillas, este reproche, de decir, uy, los 20 minutos que perdí, que vos recién fuiste clarito, ya pasaron. Pero vuelven a la mente, o viene una segunda semana donde decís, ok, salgo a divertirme, y por ahí termino en el podio. Mirá, si me está escuchando mi psicólogo, ahí por ahí me reto después. Sí, yo creo que la clave de ahora es justamente hacerlo así, olvidarme del tiempo, o sea, hacer como que esta fue una carrera, y de ahora salir desde cero, o sea, como olvidarme del tiempo en la general. Si logro hacer eso, creo que puedo pelear para estar mucho más adelante, y pueden pasar mil cosas porque quedan muchos días, y es lo que tengo que hacer, sé que lo tengo que hacer, pero bueno, es fácil decirlo, y cuando estás corriendo es muy difícil poner la cabeza en blanco y olvidarte de todo ese tiempo y de pensar en eso. Justamente la etapa que gané, el día anterior, siempre meto sesión con mi psicólogo de 15, 20 minutos, ese día fue un poco más larga porque, bueno, me pegó ahí una buena retada, porque venía muy pendiente de nada, de la expectativa que traía, de querer estar más adelante, porque sé que puedo estar más adelante, y eso me venía un poco comiendo la cabeza, y es lo que no me dejaba por ahí terminar de soltarme. Y justo ese día dije, bueno, ese fue el objetivo del día, salir a simplemente manejar, divertirme y que las cosas fluyan, y bueno, así lo hice, y terminé ganando la etapa, ¿no? Obviamente los últimos 50 kilómetros sí pensé un poco en el resultado, pero ahí ya fue all in, a todo nada. Ah, el ritmo de motocross. Sí, sí, y salió. Así que nada, yo creo que, a ver, las posibilidades están todavía intactas, estoy en el juego, y nada, esta semana me hace mucha, a ver, tengo muchas ganas de encararla porque es todo arena, es como Abu Dhabi vendría a ser, y es un terreno que me gusta, me gustan las dunas, de hecho la etapa que gané eran dunas, así que nada, estoy con mucha ilusión de que todavía hayan días difíciles, días complicados de navegar, como me tocó a mí ahora, y que se ve lo que tenga que dar. Justamente, hablando de la navegación, contanos un poquito esa pequeña experiencia hasta el refueling de abrir, por primera vez, porque era tu primer, entre comillas, gran apertura, ¿no? En un Dakar, te vimos que dos o tres veces retomaste, estabas con la vista mucho en el roadbook, o al revés, venías ansioso entre balancear esa velocidad de apertura y acertar justamente la dirección. Sí, fue mi primera apertura en el Dakar, o sea, saliendo primero, había abierto pista antes, bueno, en el Mundial o en otros Dakar, en el 2020 también, pero nunca largando primero, esta vez fue la primera vez que largué primero, me tocaba hacer el trabajo desde el kilómetro cero, y salí muy concentrado, muy, muy concentrado, pero llegó un momento en que, yo creo que, nada, por un segundo de que miré mal el roadbook, miré un cuadrito que era el de la nota anterior y me decía que tenía que dejar un río y tirarme como 90 grados para la derecha. Me parecía raro y me lo hice, fui como dos kilómetros encima del helicóptero, me estaba siguiendo, entonces inconscientemente por ahí pensás que va bien, y dije, no, no puede ser, no me cuadra nada, y bueno, de ahí fue que volví y hice en total unos cuatro kilómetros más o menos ahí, y ya me lo encontré, cuando estaba volviendo a enganchar bien, lo encontré a Scalier, que también siguió mi huella, porque lo confundió mi huella, pero bueno, me vio a mí retomar y ya seguimos para adelante. Pero bueno, o sea, como te digo, para abrir pista en una etapa así difícil tenés que ir al 100% de concentración y por ahí esos errores son comunes y en un segundo, viste, podés perder bastante. Bueno, vimos también todos estos videos que ya se hicieron virales, populares, de todos los pilotos de moto riéndose de la etapa 7 cuando veían a todas las camionetas perdidas, evidentemente está ese instinto de seguir la huella del otro, vos lo decías, que te encontraste con Skyler, ahí por ahí se relaja más el tema, pero a mí me hubiese gustado mucho, ya no está corriendo la regla, de las hojas mirror, de tener diferentes waypoints, porque justamente lleva a que la carrera se vuelva mucho más interesante y vos no sabés qué hoja tiene el otro, con lo cual no se puede llegar a seguir ni siquiera un metro, ¿no? Sí, sí, lo de los roadbooks, así espejo que iban a hacer iba a estar buenísimo, porque de esa forma nunca iba a estar seguro de la huella de adelante y eso le iba a hacer mucho más entretenido, al final lo quitaron, porque no sé por qué motivo, creo que se va a explicar. Pero bueno, a mí sinceramente me dio mucha bronca, porque evidentemente hay navegantes con mucho prestigio que no quieren jugarse ese prestigio, y el otro día queda claro que todos los tops estaban perdidos, con lo cual el trabajo duro siempre lo hacen ustedes abriendo, ¿no? Es que no es por menospreciar a ninguna categoría ni nada, pero lo que hacemos, el trabajo duro somos nosotros, las motos. Cuando vos vas de atrás, mirá, te hablo solamente de largar en el puesto 15, ya parece una pista de motocross en el desierto. Ni hablar cuando vienen los autos, o sea, parece un circuito de lome en la ruta que hay. Entonces, no, o sea, está bien, obviamente que tenés que ir siempre corroborando el roadbook y demás, pero todos los errores o todo lo que ir abriendo, buscar los lugares rápidos para pasar, toda la navegación la hacen, la hacemos las motos, las motos que vamos adelante, después todos tienen el camino abierto. Y está claro, cada vez que no corremos, los autos pierden para todos lados. Bueno, ayer quedó muy claro que te tocó abrir a vos y Branch largando 17 gana la etapa. Sí. Sí, sí. Ayer con línea era, como te digo, se recortaba mucho, habían dunas también muy húmedas y ahí vos en las dunas vas viendo dónde saltó el otro, si cayó, si se corta la duna o no, ves dónde frenó, ves muchas cosas que adelante no las tenés. Cuando vas de atrás vas empujando, empujando, empujando y vas cortando mucho tiempo. Bueno, la pregunta que por ahí es un poco incómoda, pero la tengo que hacer para que convierta alegrante que tengo que tirarla, pero en una definición justamente ya hemos visto la toma de decisiones en un grupo industrial como es el grupo KTM que tiene a Osbarna Oficial y también a GasGas y bueno, tenés a tu compañero de equipo ahí en la punta de la carrera, puede llegar a haber juegos de equipo o vos lo ves muy complicado de aplicar porque lo que estamos hablando es que ninguno sabe el ritmo, si bien yo creo que sobre el final de la semana le encontraron la mayoría de ustedes el ritmo a la carrera, pero es muy difícil decir, cómo podés colaborar o ayudar o es cada cual para su puchero piedra libre. No sé, no sé qué va a pasar porque a ver, está peleando ahí Skyler también que está el primero de mi compañero de equipo también está Kevin que es mi hermano que está en KTM y no sé qué puede pasar no sé o sea, no creo que haya una no hay ahora una regla de equipo decir, no, tenés que frenarte o no ganarle a este o no ganarle al otro eso ahora no existe se verá si en el penúltimo día donde realmente ahí importa cómo quedamos en la etapa anterior a ver si se puede hacer un poco un juego de estrategia y ver si alguien ayuda a alguno pero dependiendo de las chances que tenga cada uno porque también si estás peleando un puesto importante no te vas a frenar por nada entonces no sé qué puede pasar de acá al final creo que falta mucho y ojalá que yo esté más adelante así no tengo que hacer tampoco ninguna ninguna estrategia rara Bueno Luciano sabemos que es el día de descanso te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste simplemente como fanáticos de la moto y como hincha más allá de no perder la objetividad periodística pero como hincha tuyo que nos ha puesto tan feliz con tus resultados de etapa volvé a divertirte como el psicólogo te golpeamos divertiste te salí a buscar los waypoints y yo creo que estás como bien dijiste hasta el puesto 12 está todo abierto para pelear y parece que falta poquito pero falta muchísimo todavía entonces simplemente desearte el mayor de los éxitos que te diviertas arriba de la moto y acá estaremos todos haciendo fuerza por vos Bueno gracias gracias a todos gracias a toda la gente que me estuvo mandando saludos mensajes que realmente no tuve ni tiempo de ver nada porque el día que gané encima llegamos como a las 5 o 6 de la tarde me fui a dormir a las 8 y media y no pude ver casi nada de todos los saludos de la gente que me mandó mensajes así que agradecerle a todos por el apoyo realmente se siente un montón no hace un montón de falta también acá y nada como vos decís el juego está abierto tengo toda la ilusión del mundo todavía y las ganas de pelear físicamente me encuentro muy bien creo que algo que voy a poder aprovechar esta semana el entrenamiento de todo el año que hice me siento fuerte y voy a salir a hacer eso a divertirme seguir buscando pelear y veremos cómo se va dando la semana así que saludo muy grande y bueno hablamos seguramente al final de la carrera sería un placer mayor de los éxitos y faster 77 así es abrazo dato nos vemos chau chau bueno así charlábamos con Luciano Benavides uno de los protagonistas un ganador de etapa un nuevo ganador de etapa hay bueno mucha gente conectada saludos también desde Nueva Zelanda que hay argentinos en Nueva Zelanda un fuerte abrazo a todos y volvemos en un ratito más con más sorpresas porque va a venir el hermano de este señor que tuvimos recién el gran Kevin Benavides que está a solo 13 segundos de la punta de la general así que no se muevan de ahí o estén atentos porque en algunos minutos más nos conectamos para charlar con Kevin y una jornada como le decíamos acá en Feud Universe TV con muchas entrevistas vamos a estar recorriendo el campamento para que ustedes puedan vivir todo lo que es este Dakar 2023 en el día de descanso volvemos en un ratito un abrazo a todos gracias gracias gracias